¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano apenas aterrizando en la Ciudad de México? Y espantoso el 0x0 entre América y Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, además de controvertidas decisiones arbitrales. Un clásico joven que no respondía a la expectativa, y un Cruz Azul que por lo menos ya no perdió, pero evidentemente no queda muy satisfecho con el empate. ¿Y qué me dice usted de las chivas rayadas del Guadalajara y Tomás Boy? Boy, vaya que no fue remedio. Pero Guadalajara continúa arrastrando la cobija, y realmente hay muchos jugadores que yo no entiendo cómo continúan en la institución cuando no defienden los colores a muerte, y terminaron perdiendo con Morelia 1x0. Pero lo magnánimo es lo del equipo de León, 11 partidos consecutivos ganando para un nuevo récord en la Liga Mexicana. Un León que con autoridad fue a golear al equipo de Puebla, y con ello el León de Ambriz es candidato sumo al título, no tanto por las victorias que ha obtenido, sino por el fútbol vertical que viene desempeñando en el terreno de juego y que realmente es un fútbol de altos quilates. Al fin, como le he venido diciendo cada semana, Nacho Ambriz tiene todo el reconocimiento por lo que viene haciendo con el León. ¿Y el Atlas de Cufré? Bueno, Cufré ya fue. Después de dos victorias consecutivas, el Atlas pierde frente al Necaxa, un equipo que ha sido consistente en la Liga. Y Querétaro, el equipo de Querétaro, enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca, bueno, ya tiene al Guadalajara sumido en la situación del sótano, y bueno, solamente Chivas está arriba por la diferencia de goles, pero vaya que está metido en problemas. Por otra parte, el equipo de Tigres continúa acumulando victoria tras victoria, y con ello es firme candidato al título, mientras que Pumas apenas derrota a los solos de Tijuana 1 por 0, pero qué mal Marioni otra vez agrediendo a un rival, y Bruno debe ser sancionado por la directiva Puma, porque no puede estar haciendo de las suyas cada vez que se le pega la gana. En el fútbol internacional, qué gran ovación al Chicharito en Old Trafford, en la visita del West Ham a Manchester United, y todo lo que no valoramos en México, allá sí lo valoran. Carlos Vela continúa anotando goles, ahora le dio la victoria a Los Ángeles sobre Cincinnati, por marcador de dos goles por cero, Jonathan Dos Santos y el Galaxy vencen al Filadelfia de Marco Fabián, un Marco Fabián que terminó lesionado del tobillo, mientras que Héctor Herrera anota un gol en la victoria del Porto por tres goles por cero, y un Porto que continúa volando en la liga portuguesa. Jaime Munguía en el boxeo logra ganar su pelea, pero realmente no convenció, y creo que no está listo todavía para grandes ligas. En el básquetbol, el playoff comenzó con sorpresas, solamente los Gorriors se han comportado realmente a la altura, y un éxito resultó el partido del béisbol de las grandes ligas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde una vez más se vuelve a mostrar la gran afición que existe por la pelota blanca. Y para terminar, ¡qué gran regreso de Tiger Woods! Sí, Tiger Woods, 14 años después, gana el Masters de Augusta, Georgia, vuelve al pináculo de la fama, superó sus adiciones, superó todo, y Tiger Woods vuelve a ser triunfador. Un abrazo virtual a través del Ángel Metropolitano.